Muy buenas a toda la gente que va acá por YouTube, a todos esos seres extraños que estáis ahí. Y bueno, aquí os traigo un nuevo vídeo que espero que os sea de mucha ayuda, que os sirva para una pequeña guía, unos pequeños consejos. Y vamos a hablar acerca de este francotirador, el SVUAS, que es el primer francotirador que tenemos y que tenemos desbloqueado, como ya sabéis. Y bueno, ¿quereremos subirlo al camuflaje de oro? Pues es muy sencillo, bueno, muy sencillo. No es que sea sencillo, ¿no? La forma es bastante sencilla, pero es complicado porque es laborioso, ¿no? Es trabajoso, ¿no? Sobre todo los primeros camuflajes, que es en lo que se va a centrar esta pequeña guía, ¿no? Y bueno, los primeros camuflajes, que ya sabéis que hay que hacer 250 medallas de un tiro basta hasta llegar al Christian Tiffon este. Y luego a partir de ahí ya sabéis que los desafíos, las cosas que tenemos que hacer para conseguir los nuevos camuflajes a partir del fibra de carbono, sufrimiento, ¿no? Son, ya sabéis que son dobles bajas, son rachas de 5, venganza y todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, lo importante, ¿no? Lo más laborioso que es la 250 medalla de un tiro basta, ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, como ya sabéis, hay mucha gente, ¿no? Que se está metiendo en extremo al modo de juego donde vamos a conseguir llegar antes, ¿no? A conseguir todos estos camuflajes, ¿no? Entonces en extremo, en contra todos, nos podemos meter para conseguir estas medallas. ¿Por qué? Porque en extremo, como ya sabéis algunos, lo que es la salud de tanto la tuya como la de los enemigos está bajada. O sea que de solamente un tiro con este francotirador, pues podemos matar. Ya que en las partidas normales, ¿no? Principales, ¿no? Necesitamos matar, o sea, no mata de un tiro este francotirador. Necesitamos dar varios tiros, ¿no? Para poder matarla. Y entonces, pues, como necesitamos esa medalla que es de un tiro basta, que mate de un solo un tiro, aquí en extremo, pues nos va a ser más fácil, nos quedemos en cualquier parte del cuerpo, vamos a matar al enemigo. Entonces, ya sabiendo el modo de juego y sabiendo el por qué, ¿no? Pues vamos a pasar al tema de la clase, ¿no? La mejor clase para jugar en extremo y concretamente en contra todos. Esta clase que yo he configurado es la mejor clase según mi criterio. Bueno, ya luego vosotros podéis ponerla como hacerle cualquier modificación, lo que queráis. Hablando de los accesorios, los accesorios, pues, vamos a llevar la CPU holística, ¿no? Ya que reduce el balanceo al apuntar. Y, bueno, pues también vamos a ponernos el silenciador. El silenciador lo vamos a poner porque ya que no va a afectar al daño, ya que, como ya sabéis, está la salud muy bajada. Y con cualquier cosita, pues, para matar, aunque tenga el silenciador, va a matar al enemigo dándole en cualquier parte del cuerpo. Así que el silenciador va a ser la opción más, pues, mejor, ¿no? Para llevar. Y, bueno, también, bueno, la CPU holística también, si la queremos cambiar por la mira ACO, la podemos cambiar. Porque, como ya sabéis, este francotirado es semi-automático, podemos disparar como si fuera un arma, cualquier fusil de asalto semi-automático como la FAL. Que, bueno, si tenemos un gatillo rápido, pues, va bastante bien. Y si llamamos a la mira ACO, se le quita, ¿no?, la mira telescópica. Y entonces, con la mira ACO, pues, ya sabéis que tiene un aumento muy bueno y también la podemos usar así, ¿no? Como si fuera un fusil de asalto. Es otra opción que os doy, que también podéis usarla. Yo, bueno, yo a mí particularmente me gusta llevar la CPU holística con la mira telescópica. Eso ya es a vuestro gusto, ¿no? Y, bueno, el arma secundaria. Podemos usar cualquier lanzacohetes de estos que fijan vehículos, ¿no? Para derribar UAV y tal, ¿no? Ya sabéis, de vez en cuando sale alguien que lanza un UAV y, bueno, pues, ya estamos visibles en el radar, ¿no? Y, bueno, si tenemos este lanzacohetes podemos derribarlo, ¿no? Es una cosa que es bastante práctica, ¿no? Vamos a ir a lo práctico, ¿no? Que es este tema, ¿no? Y lo que vamos a centrar la clase es para que podamos hacer bajas con el francotirador, que es lo que nos interesa, ¿no? Por lo tanto, vamos a llevar las ventajas. Vamos a pasar las ventajas. Yo os recomiendo que hayáis peso ligero, ya que el chaleco antibalas va a ser de mil de poco, porque va a ir mucha gente también. Os vais a encontrar mucha gente con el francotirador, ¿no? También haciendo esto lo mismo que nosotros, ¿no? Pero muchísima gente va a ir con ametralladoras ligeras, con sus fusiles, con fusiles de asalto. Entonces, aunque llevemos el chaleco antibalas, la salud está muy reducida. Y, bueno, los explosivos, sobre todo, que hay muchas betis. Nos vamos a encontrar muchas betis. Nos vamos a encontrar mucha gente que lanza granada y tal, ¿no? Como en cualquier modo de juego. Y, entonces, bueno, el chaleco antibalas tampoco nos va a ser una cosa que nos va a ayudar mucho, ¿no? Y peso ligero, bueno, pues yo lo recomiendo mucho porque al caer, ¿no? Cuando nos lanzamos una ventana, por ahí, ¿no? Pues nos vamos a sufrir daño, ¿no? Nos vamos a mover con más rapidez. Línea dura no es algo que sea muy significativo. Y, bueno, y ojos y fantasmas, pues no nos va a servir de mucho, ¿no? Así que, bueno, yo os recomiendo peso ligero. Ahora, la ventaja número 2, os recomiendo dureza, que estremecéis menos al disparar. Ya que las demás ventajas, pues no nos van a servir de mucho. Carroñero tampoco, no vamos a llegar a hacer una racha tan grande. A no ser que seáis unos pros y, bueno, seáis muy buenos jugando. Y necesitéis, ¿no?, de carroñero. Pero, vamos, no os aseguro que no va a ser necesaria. Y, bueno, la tercera ventaja, yo os recomiendo que os pongáis el comodín de doble ventaja. 3, que es para la tercera ventaja. Y, bueno, vamos a llevar destreza para apuntar más rápido y para lo que es trepar y saltar sobre objetos más rápidos. O sea, para ir subiendo o corriendo de una ventana que haya alguien arriba en una casita y entramos por la ventana. Que sea, que lo hagamos lo más rápido posible, ¿no? Y para apuntar más rápido, ¿no? Vas corriendo y te encuentras alguien y apuntas más rápido. Y, sobre todo, esto con el francotirador nos va a ayudar mucho, ¿no? Es lo que más... Lo que es silencio mortal en este juego no nos va a servir de mucho porque, pues, norma general, aunque no lo llevemos, no se escucha mucho nuestros pasos y tal, ¿no? Y, bueno, pues, la segunda ventaja que yo os recomiendo es la de conciencia. Que acá es lo que hacemos. Vamos a escuchar mejor los movimientos de los enemigos. O sea, si alguien nos viene y ya que, como acabo de decir, en este juego los movimientos, los pasos y tal, se escuchan menos. Pues, con esta ventaja vamos a escuchar mejor todos los movimientos de los enemigos. Si están trepando por una ventana, si se nos están acercando por cualquier lado, los pasos y tal, ¿no? Nos va a ayudar bastante, ¿no? A escuchar al enemigo, ¿no? Y así poder prever sus movimientos. Otra ventaja también muy buena es Ingeniero también. Porque, ya sabéis, en este modo de juego la gente pone muchas betis, pone carga de choque, pone, bueno, todo lo que pongan, ¿no? Todo el equipo que pongan de explosivos y de todo. Vamos a poder verlo, lo que es, no en el mapa, evidentemente. Pero si lo vamos a poder ver, en la pantalla principal que estamos jugando lo vamos a ver resaltado, ¿no? En rojo, ¿no? Si tiene alguien puesto algo, aunque estemos detrás o por debajo y está en la planta de arriba, lo vamos a ver perfectamente, ¿no? Con esta ventaja. Entonces, son, os lo dejo ya a elección vuestra. Y podéis poner la que queráis, ¿no? Y bueno, nos sobra un espacio que es para la... Porque ya aquí ya tendremos que cambiar. Que es para las tácticas, ¿no? Porque las letales no las recomiendo, ¿por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa es hacer las bajas con el francotirador, ¿no? Con una granada, ni con una antiadeí, no con una claymore, ni nada de esto, ni una betis. Entonces, yo os recomiendo que os pongáis una táctica. Una táctica, pues ya esto os lo dejo a vuestra elección. Yo os recomiendo entre la conmocionadora y la cegadora. Porque si la lanzamos, vamos a marcar, a hacer impacto. Y vamos a marcar al enemigo. Y, pues, de esta forma podemos más o menos localizar, ¿no? Donde estén, ¿no? Al salir, como ya sabéis, lanzamos una conmocionadora o una cegadora. Al sitio donde nosotros creamos que puede venir la gente o no. O dentro de una habitación o dentro de una casita. Para saber si hay alguien dentro, desde lejos, ¿no? Entonces, os recomiendo esto. Llevar una táctica a eso, la conmocionadora o la cegadora. Y, bueno, pues nada más. Simplemente, esta es la clase que yo he creado. Que creo yo que es la mejor para jugar en extremo y hacer lo que son bajas, ¿no? Porque, bueno, nosotros podemos jugar en extremo con cualquier clase que nosotros convengamos. Llevando betis y llevando esto y lo otro para ganar en extremo, ¿no? Pero aquí no se trata de ganar. Aquí es de ganar. Se trata de hacer bajas con el francotirador. Entonces, está orientada esta clase a eso, ¿no? Y, bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo. Espero que haya sido de ayuda. Que lo votéis. Que valoreis el esfuerzo de haber hecho todo este vídeo. Y, bueno, pues nada. Que sigáis pagando por YouTube. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.